Después de mis errores aprendí Que ya no debería dañarte así Solo te hago sufrir, no es justo para ti Yo no te puedo amar, debemos terminar Todo es mejor así No te aferres a mí, trata de ser feliz Mereces que te diga la verdad Voy a hablarte con total sinceridad Hay otra en tu lugar, ya no discutan más Debes reflexionar, no te lastimes más Mira la realidad, pues en el corazón no se puede mandar Conocí un nuevo amor Que me hizo sentir Lo que jamás sentí No te puedo mentir Conocí un nuevo amor Ya no te haré sufrir Te deseo que seas feliz Conocí un nuevo amor Que me hizo cambiar Ahora sé valorar Volveré a comenzar Conocí un nuevo amor Ya no te haré sufrir Ya no te haré sufrir Te deseo Que seas muy feliz Conocí un nuevo amor Conocí un nuevo amor Que me hizo sentir Lo que jamás sentí No te puedo mentir Conocí un nuevo amor Ya no te haré sufrir Ya no te haré sufrir Te deseo que seas feliz Conocí un nuevo amor Conocí un nuevo amor Que me hizo cambiar Ahora sé valorar Volveré a comenzar Conocí un nuevo amor Pues ya lo decidí Te deseo Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Gracias por ver el video.